El día de hoy nos encontramos en el sábado de los CLAP, de los comités locales de abastecimiento y producción con alegría, con entusiasmo, desde acá, desde los cortijos de Sarría Parroquia El Recreo. Nosotros, solo en este sector de los cortijos de Sarría, estamos distribuyendo 2,8 toneladas de alimentos y en el caso de Caracas tenemos una distribución de 581 toneladas de alimentos, o sea, ya pasamos el 50% de atención de los CLAP que están en vía de registro. Estamos atendiendo, solo en el Distrito Capital, 176 ámbitos de consejos comunales, 19 parroquias atendidas solo el día de hoy sábado, con un abastecimiento de 252 rutas, 581 toneladas distribuidas y 52,479 familias. A lo que diga. Ok, lo doy muy bien y estoy muy agradecida. Bravo.